A ver si esta quinta A traer el punto Vale, va a ver Franco Va a ser la alerta, la dirección La tienes puestos diferentes No, pero en reveso A traer el punto ¡Ajá, Tenefile! Vamos a hacer un minuto. Está liando a ese. Paso a todo lo que se mueve. Eso es un espadero. Ay, es un puto espadero, ¿verdad? Qué mierda. Emilio. Te voy a apuñalar. Tengo que ir por un nuevo balón. México, ¿me quieres curar, cabrón? Es un espadero. Hay un espadero. Es un espadero. Alguna media. Alerta, el último punto de control está en disputa. El espadero es un puto espadero. La gole, trae el espadero. informations. Hay un dispositivo, los goofos. A ver, carajo. Que espacio no es esto. Tiene un Pyro a control de las cosas. Chau, duro. Hola. Estamos acá. Un strike. Siguiente de races. Seguimos vivos. Ya no. ¿Vienes por allí ahora? ¿Vale? Por allí por la piscina. No, 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 no.